Pedro Sánchez ha participado este sábado en un mitin en Sevilla. El secretario general del PSOE y presidente del gobierno ha querido arrancar su participación en la campaña electoral comenzando en Andalucía. Sánchez está convencido de que el PSOE ganará las elecciones del 28 de mayo en toda España y que volverá a ser la primera fuerza política, como ocurrió, ha dicho, en las últimas municipales de 2019. Así lo ha vaticinado el líder socialista durante su intervención, en el que ha sido su primer mitin en esta campaña. El acto se ha celebrado en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, a donde han acudido unas 2.800 personas, según los organizadores. Pedro Sánchez ha querido arropar al candidato socialista a la alcaldía de la capital andaluza, Antonio Muñoz, que aspira a repetir como alcalde. Precisamente en Sevilla, Pedro Sánchez ha mantenido un encuentro con asociaciones de lucha contra el cáncer, a las que ha trasladado el compromiso del gobierno para implantar una ley de derecho al olvido oncológico, para garantizar que las personas que hayan superado esta enfermedad no sean discriminadas a la hora de contratar un seguro o pedir una hipoteca. Es que vamos a reconocer el derecho al olvido oncológico de a todos aquellos pacientes que sufrieron el cáncer y lo han superado. Eso significa que ya no más van a sufrir discriminación a la hora de poder firmar o una hipoteca o acceder a un préstamo o también un seguro privado.